DANGER SON DANGER SON Pero siempre con el sistema de juego de... DANGER SON DANGER SON Seguimos haciendo la UCI Eso es lo único que hace este juego ahí PERO DIUN PERO DIUN PERO DIUN Ahí está, tu partida está lista Entraemos pues Ahí está Ahora lo primero que hay que hacer en este mapa es ¿Dónde vamos a ir a caer? Hay unos mages aquí que son una bestia Yo no sé, como que no tienen nada que hacer todo el día Si, no, realmente Los mages son una fiera Ya me gustaría tener a mi todo el día del mundo para poder estar jugando juegos Pero con la cuestión del trabajo La casa Y mandado de chuchada así vamos a hacer el Esta es una de prueba Que rápido No, es una de prueba Ahorita estamos De rápido, es que estamos a caer en el avión Tal cosa Más, me lo doblé Eso se llama Tiro a distancia Joder Ojo de aguila Eso se llama Fura chichipa se llama eso Si, entonces ya aquí ellos tienen un mapa muchísimo más grande, pero, es un dolor de, allá va cayendo uno. Pequeño, el de Fortnite. No, este es pequeñísimo, a la par de. ¿Y Battlegrounds? De Battlegrounds es enorme. Ese sería un juego que sería interesante jugarlo, pero, yo recuerdo cuando eso fue todo un boom. Si, luego empezó a salir el Fortnite, otros tipos de juegos también. Parecidos a... Parecidos a... A ese sistema de juegos, ¿cómo es que le dicen Battle Royale? Hay que escoger... Vamos a bajar en el Delta. Mierda, ahí hay alguien, en la construcción. Delirioso. Ah, la cien puta. Todo el mundo agarro algo. En la Watchtower. La Watchtower. La Watchtower. ¿Qué? ¿Quién falta? ¿Cuánto falta? Uno. ¿Falta uno? ¿Qué? Perto, Giggio. ¿Qué es ese? No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ah 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 perfecto no 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 muere 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 mierda mierda no voy a agarrar una pistola Uy Ven Yo no se como esto Yo no se como poder comprar aqui Municiones, hubiera podido comprar Municiones Podemos volver a jugar ¿Está jugando online? Si, estoy jugando online En este juego solamente se puede online Todavía no han sacado un juego No han sacado todavía un juego Para jugar con bots Que sería interesante ¿Verdad? Esa Por eso te digo yo Es raro El juego es bien Fui el 12A Es diferente El sistema De juego es Totalmente distinto a lo que normalmente Jugas en el Contra Porque el Contra es un juego mucho mas rapido Que Que este Este juego esta mas largo Hay que buscar cajas Abrir cajas, tenes que esperar municiones Si no tienes municiones te llegan a matar mas rapido Voy a encontrar super buenas armas Pero... Es... Es... En parte es bien jodido Te lo digo Vamos a echarnos unos segundos hasta donde llegamos Y... Yo usualmente prefiero jugar el otro Pero ya al menos viste como es este asunto Una al agua Jajaja Tengo un radar Yo creo que esta es palmasica es aquí al agua ¿Dónde estamos fuera del combate? Si todavía no hemos entrado al combate Aquí es momento de... ¿Te gusta la munición? No, no, de... Jugar con otros jugadores Ahm... Te pueden matar aquí pero no te pasa nada Vuelves a aparecer Tienes un minuto quince para joder Joder Lo feo es que no tenes... Realmente... Ay acá hay un mas Realmente no tenes este... Balas Osea empezas con un puto cuchillo de mierda Y a su barco lo llamó su madre aquí Y... Lo ves? Ajá Yo se que tiene que subir aquí Ahí está, ahí está No, un kit Ajá Me agarró otro tipo puta acá, eh Eh, mira Dita cual Cómo se llamaba, aunque? No sé, nomás No sé, nomás Pero aquí ya estamos Será que esa mierda se encienda? Jajajajaja Y se va volando Jajajaja ahí andaba ahora viene la otra parte nuevamente a escoger donde quieres caer voy a, huele la sienta en el like aquí se puede jugar también con amigos mierda se va a salir esta chuchada esto va a pasar odio cuando sale esa chuchada esos avisos del Windows se tiene que sacar de los de los juegos seguro ya caí y ya me mataron estos avisos jodidos vamos a ver si nos podemos traer algo 1.000 me cuesta el ambos echa eso si el bien el bien necesito 1.000 para que? para comprar ambos munición ambos es munición no, munición ambos es munición ah weapons sí weapons 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 oh procede a safety the first wave of missiles are incoming ok que te dice? no hay nada no la tormenta es posible algo no 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 que eso para curarlo eso si es una bomba una bomba si esto es como que se puede beberse o como? que tiran bombas si la bomba no será que no sale de aquí? hay tormenta ahí no se que es tormenta que te refieres por tormenta? la tormenta es que te bajas puntos y te bajas la vida no se donde llegaste? muy poco quedan todos los mismos no no si 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 Si, mantenete con los ojos bien abiertos, vamos a recuperar todo lo que podamos antes de seguir avanzando Si, porque aquí prácticamente le hemos hecho huevo Armas, hay otros que son este, solamente falta que gane por no matar Yo no mataba a nadie Este es el enemigo capito Si Me mataron a alguien No, 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 no Lo más largo que he podido en lugares es así, pero de todos estos putos, se aparecen un puto y me matan Si, pero yo no los topo ¿Qué es el enemigo? Teestamos como una fauna de terror Pero no puedo ver Enemies remaining Sonidos ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el calmo? Te caes Ah! Ya! Ya! Ya caio! Ya caio! Ya caio! El jugo! No! Ok! ¿Qué? Eso esta rojo! Que lo que pasa! Que lo que pasa! Eso no es nada! ¡Gracias! ¿Será que se volvió? ¿Quién? ¿Va a caer un pinche de ahí? ¿Dónde? ¿Dónde nosotros? Sí Solo somos uno y yo, ¿verdad? Creo Pues si hay dos enemigos, si hay dos enemigos, hay dos enemigos Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Allá vamos No sé qué es 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 ¿Quién anda? No sé qué es 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 Pero es un juego algo largo Yo no lo debería jugar No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es